Miren amigos de Locos por el Claudio Que les parece este Nissan Zuru Es un 2001 Con un sistema para Open Show Así abierto a primera vista se ve muy espectacular El acomodo y el diseño de las bocinas Ahora vamos a acercarnos para ver más a detalle El trabajo que realizaron aquí con la integración De unos medios de la marca Orion También aquí vemos otros medios De la marca Eleven Audio Con Twitters También de la marca Eleven Audio No sé si sea set o sean independientes Esos Twitters de Eleven Audio Ahí en los costados hicieron unos paneles Para la instalación de amplificadores Y en el fondo también hicieron Hay otro panel para la integración Son de otros dos amplificadores De este lado hay un Son Magus Y lo que es El espacio de la llanta de refacción La ocuparon para la integración De el tanque Y el compresor del sistema de suspensión Esto es lo que encontramos En la cajuela Ahora vamos a ver el trabajo de las puertas Estas son las traseras Con unos medios también Eleven Audio Y sus Twitters Allá atrás Lo que es en la zona de la sombrerera Le pusieron unos medios De 6x9 Con driver de Eleven Audio Estos otros medios Son de la marca Hertz De la serie SPL Show Aquí le pusieron otros medios También De Eleven Audio Twitters De la marca Crack Y el par de subwoofers Son de Rock Series La caja acústica es ventilada Y me comenta el propietario Que estos huecos En la base Son porque La idea es poner una cantina Y allí es donde entran Las botellas Allá se alcanza a ver A lo fondo El trabajo de la otra puerta Vamos aquí en la zona del motor Le hicieron el swap Con el motor de un GCR20 Ese motor Se lo trajeron de Estados Unidos Para poder montarlo En este Zuru Aquí está el volante Con sistema quitapón Su estéreo de 2D Un ecualizador Y en las puertas delanteras Le montaron medios De la marca Orion Los asientos Son tipo cubo Y aquí está por el otro ángulo El trabajo que se hizo En la parte trasera Ahí se alcanza a ver Un Twitter También A un lado De esos medios Hertz ¿Qué les parece el diseño? De repente veo cosas muy buenas De repente veo algunas cosas Que se pueden mejorar Pero a fin de cuentas Es gustos de los propietarios Y de que llama la atención Sí llama la atención Mucha gente pasa A echarle un ojo A este carro Y se toman fotos con él Por aquí está el sticker Del taller que hizo El trabajo de Car Audio Que es Team Mickey Audios Ya ven ahí está el número de teléfono Ahora sí vamos a darle Una última vuelta Y a hacer un poquito De demostración De cómo se desempeña Ese equipo de Car Audio Esto ya nos lo van a aprender Y al parecer Este par de subwoofers En esta caja cúchica Que le fabricaron Sí pegan bastante recio Ahí esperamos Sus comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!